Los regidores de oposición presentaron una moción con el fin de incluir en Presupuesto Ordinario 2023 de la Municipalidad de Pérez Celedón una partida de al menos 200 millones de colones para el Presupuesto 2023 con el fin de iniciar con los preparativos y la construcción del reondel del campo de exposiciones. Explicaron que hace varios años la Administración Municipal ha permitido el deterioro de las instalaciones al no girar recursos para el mantenimiento y restauración del inmueble. Y además que el pasado mes de diciembre de 2021 la Administración ordenó la demolición del reondel del campo de exposiciones y a la fecha no da cuentas del paradero de los materiales del mismo. Esta semana pasada le dio vuelta, bueno una cosa más que le dio vuelta al cantón, que fue que en el informe super discutido de la asociación de caballistas, ellos decían que una de las principales causas de las pérdidas que causó la Expo PZ, que fueron los 15 millones de colores que tuvieron que invertir en un reondel armable. Y todos sabemos que ese reondel fue demolido sin ningún tipo de argumento válido, simplemente fue una forma unilateral de demolerlo el 23 de diciembre cuando todo el mundo pensaba en Navidad. Y señor alcalde, no apareció ni una regla de ese reondel. Y como tres meses antes, la misma ingeniera que luego dice que hay que votarlo, dice que está a media vida, que tiene 80 años de vida útil y apenas llevaba 40 años. Es una deuda grandísima con el cantón, es un tortón, es un tortón que un cantón tan agrícola y tan rico en ganadería no tenga en su campo de exposiciones y no tenga en su campo de exposiciones. Es un asunto serio, creo que a algunos esto les parece un chiste, pero es que son bienes públicos. Estamos hablando de bienes del cantón, patrimonio de este cantón. Entonces, creo que parte de la solución a este entuerto debe ser efectivamente la construcción del nuevo redondel. Creo que eso es una obligación y además de eso se requiere, tiene que ver con la cultura del cantón, del arte taurino, de la costumbre por años de ir a la expo. Y podemos decir que sin redondel no hay expo. Que estamos en tiempo de presentar estas solicitudes para que sean incluidas en el presupuesto, porque después no nos vayan a decir que nosotros no cumplimos con el tiempo, ¿verdad? Entonces, estamos en el tiempo para que se incluya eso. Quiero que quede eso bien claro, porque ya hemos tenido experiencias, ¿verdad? En que tenemos que pedir extraordinarias y qué sé yo, porque ni nadie nos dijo nada, ni nadie nos avisó, ni nadie nos indicó, ni nadie nos invitó, ni nada de eso. Bueno, estamos acostumbrados a que no nos inviten a nada, pero lo que sí es importante es que quede, que lo trajimos en tiempo. La propuesta de oposición no fue apoyada por los regidores del Partido Unidad Social Cristiana. Vean la contradicción de las palabras. En informes anteriores, los que estaban haciendo la expo decían que no les quedaba plata porque tenían que invertirle 20 millones en arreglar el redondel. Y ahora estos dicen que 15 millones porque no estaba el redondel. Entonces, ustedes hacen los números, ¿verdad? Que era mejor. De un poco de tablas que lo que tenían era un poco comejen. Y doña Mayra, ustedes de todos modos nunca votan ningún presupuesto. Entonces, para que no lo usen después de excusa. Otro martes más, donde se habló de la expo Pérez de León y su campo ferial.